Música Hola, hoy día voy a hacer picante de pollo Tengo ají acá, ají especial, ají panca Este no voy a utilizar, este sí, lo que yo saqué de refri están acá Este voy a utilizar así una mano tajo, así cogí en mi mano esa cantidad de vainita Así, ese tamaño picado Voy a utilizar alberga, ustedes quieren utilizar choclo, una taza Tomate picado cuadraditos, zanahoria, también una taza, todo una taza Tómate una taza, pollo, mi pollo es un pecho entero picado Entonces ahora vamos a adresar para preparar Después voy a picar, voy a pelar papa blanca Voy a picar pero cuadraditos grandecitos Este es el último que voy a agregar, ahorita no tengo, todavía no he pelado Bueno, voy a agregar aceite Más o menos tres cucharas Ya Voy a Colocar Ajo Una cucharada Cejí panca Luego colocar Dos cucharas Miren La delicia que vamos a comer Todo comida peruana Es bien deliciosa Preparen y disfrutaren No les mostré La cebolla picada La cebolla vamos a utilizar una cebolla pues grandecita Pues de mediana, no chico Y vamos a seguir dorando Este se puede hacer picante como quieran Pero a mi me gusta Lo voy a utilizar aquí panca sin dictarlo Muy bien Ya se logró tan aroma delicioso Voy a agregar la cebolla Y vamos a tomar Por favor Doren a fuego lento Ya Para que no se vaya No se le vaya a quemar Voy a agregar Pimiento de comino Es momento de colocar Pimiento de comino Una cucharadita Pimientas Depende de ustedes Ya Mitad de cucharadita De Pimiento Y Seguimos Aderezando Pimiento de comino Y Y Espera que se dore muy muy bien Ya Te salga Tomatitos Ahora que ya está el tomate Ya Vamos a agregar Las verduras Las verduras Choclo Venita Si tienen choclo Choclo Venita Pollo Y Zanoria Este Tengo Tengo Mi Zanoria Y Y Bainita Ya Y También Vamos a agregar Pollo En cuadraditos Yo tengo cuadraditos picados Un pecho Mediano No es grande Voy a agregar Para que De ese sabor Intenso Voy a agregar Un Caldo Maggi Un caldo Maggi Listo Voy a subir fuego Para que empiece a sudar Para que coja Pues el colón Antes de taparlo Antes de dejar a fuego lento Ya Voy a agregar Salsita Una cucharadita Nada más No me voy a llenar No quiero que sea Lo ensaladito Unos tres minutos Vamos a demorar Y Hacer como Sofrito Bien Unos tres minutos Pueden hacer 5 minutos o también pueden dejar unos 3 minutos. Pueden hacer 5 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 minutos y ya regreso. Pueden hacer 5 minutos. 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 Pueden hacer 5 minutos.